Se aproximan las festividades navideñas y una de las principales razones por las cuales a algunas familias se le amargan estas celebraciones son la ingesta de alimentos en mal estado o bebidas alcohólicas adulteradas. Una de las primeras recomendaciones para evitar estas situaciones es realizar la compra en lugares de confianza y estanquillos autorizados. Los alimentos obviamente se comen y al comerlos van a generar básicamente dos síntomas. El primero es diarrea y el segundo y que usualmente pasa inicialmente es el vómito. Cierto, entonces digamos que son posteriores a la ingesta de un alimento que usted no reconoce o que compró en un lugar donde nunca había comprado alimentos nuevos para usted y que rápidamente van a generar un compromiso ya sea en vómito o diarrea. Los síntomas por la ingesta de alimentos en mal estado son rápidos. En un par de horas se comenzarán a manifestar el vómito o diarrea. También puede dar dolor abdominal, de cabeza y náuseas. Uno de los tratamientos más comunes en este tipo de intoxicación es la reposición de líquidos. Cabe aclarar que depende de la condición en la que se encuentre el intoxicado. En cuanto a las bebidas embriagantes uno va a encontrar que las personas se van a emborrachar más rápido, cierto. Es decir, una persona que está acostumbrada a tomar una o dos botellas de aguardiente sin que le pase mayor cosa, cuando son licores adulterados va a haber un compromiso más rápido del estado general con respecto al alcohol, cierto.